Hey, 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 yando Hey, 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 yando Hey, hey, yando Hey, 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 yando 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 Hey, 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 yando Hey, hey, yando Hey, hey, yando Hey, yando Hey, yando ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Chica, chica, rai, nai, chica, chica, rai, nai, 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 chelena, chica, chica, rai, nai, chica, chica, rai, nai, chica, rai, nai, chelena. Oh, clasa, bari clasa, a cali si votos que vanani para, sem se barote oveu tu, tetrosine fac te oveu tu. GGB Production 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 GGB Desktop GGB observation GGB extraordinar masters GGB GGB Hearing ¡Gracias! 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 Como hicimos esto... Y la Francia lo que es especial, sino que 없어요... Chastitile, Penipose, Eferdese, M. Farukovsky, Obijava, Pechavenca, Sarinenca, Tari Francija, Nekolsa Sto. Vamos a ver. Chastitile, Penipose, Eferdese, M. Farukovsky, Speciavence, Sarinenca, Tari Francija, Nekolsa. ¡Gracias! 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 En Kerala, Srechno, Eferdiase, Emefaro, Konsey, Eboral, Miasa Yedli, Orushi Čeru pehaj, Eferukose, Emefaro, Sevorah Hemka i Kerala, Alekiri Imajmandli idei, nekonsa sto, idila Imajmandli idei, jerou, Uli, Lama Imajmandli idei, nekonsa sto, idila A, sakali panorim lại ni kong Imajmandli idei,rest a kong, kong, kong timp hai Imajmandli idei, nadega kong ¡Gracias! 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 Oskendo, listo Sochhelol ismetesiromi Necoltas to, pare, en muzikake Hem chestitil o abal Eferdese, eme farukose Irimo dale Listo, on eseri Kaj Chhelol ismetesiromi Chhelol eferdese Prgay o abal Heme farukose Oven sazte Poquicho, pedace, enkralicace Veste dinara necoltas to Hem prgay, Chhelol Oviar, emperdese, eme farukose Hemle subjase, emarano Iyasha Oviar, emperdese, enkralicace Nastovinen solo Samo solo Samo solo Malnmo prekeni orku vero muzike Završina pobrzo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 O ni clamar el bubado ni ovo Te quiero probar el gabardito O perdí a ver el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no eres el corredor, eres el señor de Chelo. Defora, Talava. Vamos a ir original. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Francia! ¡Cacelo le axtrefezí! ¡Gospoja! ¡Les piáce, ché, pardon! ¡Castiú! ¡Emo zica, pute, lovenza! ¡Nicolza, sto! ¡Gospoja! 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 Y a mí te sí, vamos a escuchar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.